Oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Es momento de hablar de mi gente. Venezuela cuenta siempre con seres que tienen extraordinarias habilidades y hoy conocerás a uno de ellos, un niño maravilloso con una fenomenal pasión por el fútbol y que gracias a su empeño y constancia representará a Venezuela en el campo futbolístico internacional. Hola mi gente, soy Matías Lacaba, tengo nueve años, aprendí a jugar a los cuatro años el fútbol y mi pasión es el fútbol, no lo cambiaría por nada. Me inspiré a jugar fútbol por dos señores llamados Messi y Ronaldinho. Soy un niño común y corriente como todos los demás, toda la oportunidad de estar en el campus del Barça. Y me enseñaron cosas nuevas como conducir el barón más rápido y chutar más fuerte. Y participé en 26 torneos. Cuando sea grande quiero ser el mejor futbolista del mundo porque trabajo con constancia, dedicación y con empeño. Entreno tres horas diarias con mucha dedicación, mucho esfuerzo. Igual para los otros niños que entrenen muy duro, con dedicación, con empeño. Y un mensaje que les dejo que es muy importante que es estudiar porque si no estudias no llegas a ninguna parte de nosotros. Venezolana de Televisión, 48 años haciendo historia.